¡Muy buenas chicos! Aquí estamos, un nuevo vídeo de Olivo Fleck Aquí vamos a ir a otro Otro vídeo más de Trollspeak Aquí voy con Soraka de Karrie Es que... Madre mía Tenemos un Veigar Hookla, aquí lo tenemos Madre mía, no sé cómo va a salir esto, pero la verdad es que va a ser divertido Vamos a ver qué tal Qué tal se da la partidita y tal Este mismo Madre mía Lux Madre mía Lux Vamos a poner aquí el War No vamos a ir nada, en serio Así que esto no va a ser una ultra mega hiper partida A priori Quitemos un Blitzcrank, que va a ir de AD El Veigar también va de AD, obviamente En junglita Esto va a ser la caña Vamos a ponernos... Están los demás, acá, perfecto Perfecto Vamos a ver a Karrie ¡Uy! ¡Hijo de puta el Veigar, tío! ¡Qué hijo de puta el Veigar! ¡A todo esto! ¡Feliz Navidad, cojones! Que no sé... No sé cuándo se publicará el vídeo, pero ¡Feliz Navidad! Espero que lo paséis muy bien Quizá hagamos algún especial o algo, pero... ¡Feliz Navidad! De todas formas No me fío un pelo Puede venir aquí un invade bueno, eh Que Blitzcrank contra Blitzcrank Blitzcrank, ojo normal contra el Blitzcrank, ojo tronchado que el otro La Boom Boom La Skin Joder, no tengo ni idea No he jugado con Soraka Pues te voy a hacer la eternidad Te voy a hacer la maldita eternidad Venga, pa' ti Pa' tu body Yo no sé cómo va a salir esto, de verdad Madre mía Podéis dejarme en los comentarios Por vía Twitter Por el vídeo Por donde queráis Más Trollpeak Grabaré una a la semana o así Wow Uno de farm Wow, wow, wow Fuck Wow Flash fuera Tenue, no No, no, tenue Wow, wow Wow Flash fuera Bueno, bueno Bueno, que se está motivando, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que no tiene Flash Ojo, cuidado Que no tiene Flash Ojo, cuidado Ojo, cuidado Hoy ha pillado un minion, tío Hoy no Mi madre Vamos Hoy que me pone fino, eh Que me pone finísimo Que me pone finísimo No, me tiene que haber dado silencio Que gilipollas que soy Ha muerto un enemigo Oh, oh Oh, oh Oh Oh, me ha cargado, tío No me lo puedo creer Boom Al carayo Que me lo cargo, loco Oh, la pasiva de mierda No Madre mía Dos, dos Quien ha matado más, tío Loco Lux Ha matado Buena Lux Buena Lux Madre mía, tío Madre mía Madre mía Vamos a ver Filo No tengo para nada Bota No tengo para nada Bota Y pociones Es que me he equivocado, tío Le tenía que dar silencio Ah, qué rabia Bueno, da igual Madre mía, tío Cómo ha matado a esa Jinx Cómo se ha motivado, eh Dos de farm Dos de farm Casi nada, eh Vamos a ver el Veigar Míralo ahí Dale calor, Veigar No Te han petado al culo Pequeño Blizzcrank Lleva más farmeo Blizzcrank que yo, eh Ojo, ojo, ojo Ajo al dato Vamos a ver qué tal Ultra mega potencia Oh, shit Se ha hecho robo de vida, loco Nuestro momento, Soraka Tuyo es el poder De la de Kari No juegas, tú Wow Cohetazo Mierda He lanzado el poder bien lanzado Dios mío, señor Gordito pa' mí Hijo de puta Que viene el Blizzcranko Yuhu Que viene el Blizzcranko, el cabrón Nunca desperdicies Nenuna Ollad Crece mi ayuda Vamos a ver por qué me ha dado esto aquí un poco Un poco de problema Ya está solucionado Me están dando caña Iruli, eh Uy Curita Uy, estaba Igar cerca, eh Ojo, ojo que estaba Igar cerca Ojo que estaba Igar cerca Tómanos una poción Mira el Blizzcranko, tío Veo Pa' mí Wow Ahí la empuñó del tirón, eh Madre mía Ocho de fan, eh Ojo de fan, chaval Wow Wow No me jodas No me jodas No me jodas Toma vida Uuuu Veigar Madre mía Hijo de puta Veigar No me quita el fan No me lo quites Blizzcrank Déjame el Megafarm Vale, he lavado el 5 Oh, mierda Pantheon Corre No Al Minion Silénciate Wow 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 Cómo come Cómo come Cómo está comiendo Siga ahí Qué gilipollas que soy Vale Ah Motívate 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 Que esa quiere subir al 5 Ah, al 6 Wow 22 de fan Ven 12 yo Wow Qué bien Qué bien Eh Pico Vamos a por el pico Filo 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 Vamos a hacernos el filo A tope Con la cope Let's go Soraka Oh no Veigar No Oh no Veigar No Oh 3-5 Tío No Qué tan pillado Tío Vete Wow Epic flash Wow Cómo lo ha metido debajo de la torre Oh Lux Oh Lux Oh Lux Oh Lux Vamos Lux Uy Mi madre Que han sacado el flash Oh La ulti Uy El curas también Madre mía Madre mía Que se que Lux Vamos Lux Vamos Wow Epic Oh Wow Yo estoy motivado Aquí Voy al farmeo Tío Wow Y Blizzcrank Se lleva una kill De Blizzcrank No me quita el farm Otro que me quita el farm Por favor Wow Esto farmea Vamos Jinx no tiene nada que hacer Al lado del farmeo De una soraca Chaval Presto mi ayuda No me quita el farm Oh Y verá Vamos a enchufarla aquí a la torre Madre mía Madre mía Primero bananazo a la torre Profesionales Oh Mierda Me pega Te pega Blizzcrank Perfecto Ejecución Muy bien Oh oh Fuck the police Oh oh Fuck 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 Dios Woo Chaval Wow Epicness Epicness Este estará aquí Hola señor Blizz Hola señor Blizz Dame vida Please Oh mierda Fuck 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 Navidad Navidad Dulce navidad La alegría de este Blizzcrank Hay que celebrar Tío me he sacado niveles Tío esto que cojones Vida para mi cuerpo Tengo ulti Ojo de puta Me ha querido pillar Y no me he dado cuenta Cojones Que catbron Pedazos de catbron Oh No te motives No te motives No te motives Loco Este farmeo es mío Esto farmeo es mío Ahora llegará Blizzcrank Y Espera quitarme Fan Pilla la Jinx Madre mía Madre mía Eh Ojo Ojo 5-5 Ojo 5-5 Eso tiene una rima muy buena Y muy bonita Que la puerca esta Tiene robo de vida Wow Akali Wow No llego No llego No llego No llego Te va a pillar No Estaba silenciado Que falso No Blizzcrank ha muerto Blizzcrank murió Haciendo lo que más quería Yendo 1-5 Muy bien Mirad mierda este tío Viene a toda mecha Viene a toda mecha Oh Fuck Ojo de puta Oh Oh Que no puedo Yo soy una gasolinera No puedo darme vida a mí mismo Vaya mierda Necesito maná Para tirar una Oh Oh Veigar Holy shit Veigar Mierda Hijo de puta Vega Oh Puño aleatorio Jinx habrá ido Seguramente Vamos Pa' mi Dadme vida Pa' mi cuerpo Dadme vida Pa' mi cuerpo Eh eh Ah no Nuestro Blizzcrank Oh Mira el Blizzcrank De ello allí Esto es el del Porre padre Tío De esto De presto A míralos Debajo de torre Tío Oh Oh What the fuck Blizzcrank No Dios Yo creo que estaba Jinx AFK Tío Me cago en ti Somos unas malas personas Loco Loco Vamos Wow Que parasoraca Madre mía tío No me lo puedo creer Joder Venga ya Venga ya Oh fuck Mira Pantheon Oh que viene por mi Míralo Uy No tengo tiempo Vamos a espadón Espadón A toda mecha Espadón Oh Somos unos abusadores Vamos a llevarnos una poción Eso es tío Tenía la ulti Soy retrasado Pero creía que no tenía mal Creo Y espero Cuando quiera dragón Ojo al dato Ojo al dato Que tenemos un daño Ultra mega mortal Ultra mega mortal Pues nada Pues vamos al lío Que me enfrío Necesito blue Pobretico Oh no El Blizzcrank Wow Fuck Wow Wow Pelea de Blizzcrank Wow 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 Aquí se está calentando la gente A por Jin A por Jin Oh una ulti Vamos Jin Mierda Pantheon Cabrón Cabrón Joder puta No Buena Me ha salvado la puta vida tío Me ha salvado la jodida vida Chaval La ulti coño Tírate Joder Porque no se ha tirado antes macho Wow Que está Wow Que llega Lux Que llega Lux Que llega Lux Vamos Vamos Hay que darle aquí calor Vamos Oh Shit Otra kill más Madre mía Dragón Yo haría dragón Atienda su llamada Hostia Es tú Mira Jin Mira Jin Está ahí refugiado chaval Esto no hacemos dragón aquí A A A A despiporre tío A jodido despiporre Ahí, a la buena gasolinera Toma A la rica gasolinera Toma Dragon para Blitzcrime Aquí me la estoy jugando Oh damn, oh damn Oh fuck, fuck, fuck Epic Nesfla No puedo pasar, no puedo ¡Mierda! Soy gilipollas ¿Dónde vas? Vete de ahí ¡Está esto loco! ¡Ya que me mata al gordo! ¡Que me mata al gordo! ¡Corre! ¡Oh, panteón, hijo de puta! ¡Panteón, hijo de puta! ¡Panteón, hijo de puta! Necesito va a quedar, está aquí el panteón, hijo de puta ¡Dadme tiempo, please, wey! ¡Dadme tiempo, please! ¡Sí, me fui! ¡Wow, que la he metido, tío! Me cago en la puta, y yo justo me he ido Eeeh, cetro, vaspírico Aquí vamos a tener ya sus tenderidades ¡Wow, shit! Otra muerte más para Blitzkran Lux, 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 lux ¡Dios! Se la cargó, pero Jinx ¡Vete! ¡Vete, loquito, Malibu! Dios, ni dale, tío ¿Reidy, guys? Están flipando, ¿eh? Goma nuestra Kali 2-1 Bien Not bad ¡Que voy! ¡Que voy! Es que no tengo ulti, tío ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo lo has pillado, chaval? ¿Cómo lo has pillado, chaval? ¡Vamos, al contraataque letal! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! El mascafuegos, tío Si es que me lo voy a giñar todo ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que está aquí a Kali, chaval Aquí esto va a ser la caña maraña ¡Vale, tenemos un dragón! ¡Ellos no lo tienen! Hace falta que Blitzcranko ¡Pero Blitzka! Tiene que pillar a alguien ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ay, mi madre! ¡No! He tirado la ulti demasiado tarde No, la torre está tirada, tío La torre está tirada, maldita sea ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! ¡Tiro fly y la pillaba a él, tío! ¡Maldita sea, macho! ¡Maldita sea! ¡No, esto se ha descontrolado ya! ¡Jing se llama Mufir, eh! ¡Madre mía! ¡Report Maiteam, please! ¡Report Maiteam, please! ¡Pokea! ¡Madre mía, tío! ¡Report Veigar for no gank! ¡Report Veigar for no gank! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Cacho de troll! ¡Eh, tío! ¡Aquí se necesita ayuda urgente, tío! ¡Sobre AKD! ¡Intentaremos carrilear, eh! ¡Intentaremos carrilear a toda mecha! ¡Vamos! ¡Eh, que llevo 51 de farm! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos un dragón, eh! ¡Ojo que ellos no tienen ninguno! ¡Dragón es muy importante para la vida de... ...de las grietas de invocador, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es que hace un daño descomunal, eh! ¡Es que madre mía! ¡Que en cuanto me termine el filo! ¡Vení aquí a farmear! ¡Porque mi equipo, como es muy malo! ¿No? ¿O qué? ¿Te han... ¡Me estáis liando ahí, eh! ¡Viene al blitzcranko! ¡No tengo ulti, tío! ¡Oh, ya han pillado ya un blitz! ¡Hostia! ¿Tú qué hago yo aquí? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Que te peguen los lobos, cabrones! ¡Me han matado, tío! ¡He hecho un face check ahí de los buenos, eh! ¡Mierda! ¡Tengo botis! ¡Tiro-ri-to-ri-ro! ¡Tiro-ri-ro! ¡No, esa no! ¡Eh! ¡Que falta aún mucho para el filo, tío! ¡Siempre muero yo, dice! ¡Oh, Akali nos va a carlear, eh! ¡Yo voy 3-3-3, tío! ¡3-3-3! ¡Oh, Veigar! ¡Oh, Veigar, mierda! ¡No! ¡Fuck the police! ¡Ahora tengo la ulti, tío! ¡Maldita sea! ¡Dragón, un min! ¡Un min! ¡Para dragón! ¡Un jodido min! ¡No he cambiado el trinket! ¡Estamos que no estamos, eh! ¡Oh, tío! ¡No hemos tirado ni una maldita torre! ¡Hay que tirarlas, please! ¡Hay que tirar torres, please! ¡Me saca! ¡Verdita sea! ¡Enchúfale! ¡Lux 5-1, loco! ¡Está fedeada! ¡No pa' carrilear, no pa' carrilear! ¡Enchúfale! ¡Enchúfale! ¡Que soy AD! ¡Enchúfale! ¡Enchúfale! ¡Que viene Panteoril, hijo de puta! ¡Oh, shit! ¡Es la ulti! ¡Oh, shit! ¡Fucking Adner! ¡Oh, la ulti! ¡Qué hiperpros, coño! ¡Qué hiperpros, joder! ¡Qué putamente hiperpros! ¡Eh, tío, Jinx! ¡Vamos a cargarlo a Garen! Vale, ya he entrado aquí Necesito el filo, tío ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Bleekran 3-11! ¡Wow! ¡Que yo voy aquí! ¡Que yo voy aquí para ayudarte! ¡Salvar al soldado Ryan! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Wow! ¡No tengo ultimate! ¡No tengo ultimate! ¡Jujú! ¡Gracias, Blitzkrat! ¡Hija de puta! ¡Tiene muchas cosas! ¡Hija de puta! ¡Buen puño ahí! ¡Puñiruli! ¡Tía, Drake, tío! ¡Drake, Drake, Drake! ¡Please! ¡Presto mi ayuda! ¡Hija de puta! ¡Oh, mierda! ¡Están haciéndoselo, tío! ¡Oh, fuck! ¡Me han pillado! ¡Mierda! ¡No! ¡Willy Rex ha muerto! ¡Y no lo tenemos ni timeado! ¡Pero qué cajones me estás contando, tío! ¡Boo! ¡Una lanza, tío! ¡Hijo de puta! ¡Tienen War! ¡Tienen un War aquí! ¡War! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Dai no sale algo bien, eh! ¡Vamos a hacernos el filo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira a Garen en top! ¡Oh, Jinx! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí, pequeño! ¡Mira, Garen! ¡Uh, huye de mí, eh! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Madre mía! ¡Qué crítico! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de crítico, chaval! ¡Más crítico! ¡Y de parte! ¡No! ¡No, Blitzcrank! ¡No! ¡12 veces ya! ¡Premio! ¡Premio al Masfide! ¡Ko-pum! ¡Ko-pum! ¡Vamos! ¡Oh, de puta! ¡Un Minion! Ha sido un epic Flash a la desesperada, ¿eh? ¡No! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, fuck! Aquí, helping Helping your body Hostia, hostia, hostia No, no te me mueras, no He tirado la ulti para acá, acá, no Stun, 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 no Fuck, 3-5, tío Maldita sea, 3-5 Puñal de static, puñal de static Puñal de static Puñal de static No tengo para nada, tío, esto, pobre No, no, no Que no se ha suicido de más, tío 3-13, chaval Es que no tengo para nada Mira, Jiggs Jiggs es una presa fácil Oh, 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 Veygar Oh, 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 fuck, fuck this ¿Cómo farmeo, tío? Llevo 72 de fan Oh, mierda, me gana Lux Lux y Akali Oh, no hay nadie Karen top, loco Madre mía, chora acá, tío ¡Pum! ¡Uh, uh, 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 Karen, 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 míralo ¡Oh, puta! ¡Está en problemas, Lux! Let's go to the beach Necesitamos velocidad de ataque a Joko, ¿eh? Vamos a hacernos a Potiruli ¡Mira el Karen! ¡No! ¡Han matado a Lux! Es que no tengo ulti, tío Lo siento Esto es el despiporre, tío Esto es el despiporre, padre ¡No! Bien, he pillado uno de fan Y a Karen, tío Pero es que Karen es muy gordo Es que Karen es un gordo Míralo ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cómo se me tira! ¡Hijo de puta! ¡Cómo se me tira! ¡Vamos! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Que me ha matado! ¡Y a Karen la va a matar también, loco! ¡Vamos! ¡Que llega Lux! ¡Que llegan los refuerzos! ¡Sí! ¡Pum! ¿Asistencia? ¡Sí! ¡Asistencia! Perfect then ¡Motiruri! ¡Pociones, tío! ¿Por qué no vean? ¿La torre no se cura o qué cojones le pasa? ¡No! ¡La torre de bot va a caer! ¡Fuck this is! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tío! ¡Voy 3-6 ya! ¡Soy un puto feeder! ¡Aquí! 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 ¡Aquí te amplís! ¡Aquí te amplís! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hostia, tú! ¡Ned damage, please! ¡Stop! ¡Take my farm! ¡Mira aquí un guardiruli! ¡No lo quitan más, choco! ¡Han pillado a alguien! ¡Wow! ¡No podemos luchar sin Lux! ¡Mira los mierdosos, tío! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Aquí le cae un Blitzcrank ahí salvaje! ¡Buena trampa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuck this is! ¡Wow, Karen! ¡No! ¡Está suicidado, loco! ¡Wow! ¡Dactamaje! ¡Wow! ¡Un crítico, eh! ¡Crítico tras crítico! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Pequeño Veigar! ¡Toma! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Se baja encima! ¡No te ha tirado! ¡Vuestro inhibidor ha sido destruido! ¡Qué cabrón! ¡No te ha tirado, tío! ¡Qué mala persona! ¡Puñal de esta, tío! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Veigar! ¡Vale! ¡Pues no pasa nada! ¡Vete! ¡Adiós! 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 ¡Pero esto! ¡He pillado otra kill más! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Wow! ¡Fuck this is! ¡Y kill más para Lux! ¡Esto es la caña, eh! ¡Esto es la puta caña! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía cuando farmea ya! ¡Pu! ¡Esto es la diversión a mogollón, eh! ¡Diversión a mogollón! ¡Con los Mega Minions! ¡Para mí el gordo! ¡Ahí ha petado el guard! ¡Pues muy bien! ¡Mira algo Garen, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Se han hecho doble dragón ya dos mamonazos! ¡Al rico camp! ¡Tío! ¡Como salga un puño aleatorio por ahí! ¡No! ¡Me jodas, chaval! ¡Dragón ya se lo han hecho! ¡Dios! ¡No nos podríamos hacer barro, loco! ¡Un panteón! ¡Un panteón salvaje! ¡Oh, fuck! ¡Pero mete el puño aquí! ¡Me pilla a mí! ¡Tu puta madre! ¡No! ¡No, please! ¡OMG! ¡OMG! ¡Que se va! ¡Vamos! ¡Los Minions! ¡Vale! ¡Velocidad de ataque! ¡Let's go! ¡The pitch! ¡Mira, please cranko, tío! ¡Sí le dan a Luke! ¡Vamos a quitar el guardia! ¡Está aquí! ¡Que no pinta nada! ¡Oh, mierda! ¡Pero qué cojones! ¡No! ¡No! ¡Bueno va, Luke, chaval! ¡No me ha dado tiempo a armarme, tío! ¡Han cogido todo mi farm! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Fuck this shit! ¡Oh, esto tiene pinta de que acaba, eh! ¡Tiene pinta de que acaba! ¡Y no me voy a llevar ni una kill más! ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bananazo! ¡Bananazo in-extremi, loco! ¡Bananazo in-extremi! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Counter! ¡No! ¡Prende! ¡Hijo de puta! ¡Tengo una poción! ¡No! ¡No tengo ulti! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Pobre Veigar! ¡Wow, wow, wow! ¡Veigar! ¡Como ataca, chamal! ¡Está OP! ¡Está hiper OP! ¡Ese ultra mega Veigar! ¡Bum! Bueno, nada, chicos. ¡Esto tiene pinta de acabar! ¡Pero Akali se resiste, eh! ¡Ojo, Akali! ¡Akali ha quedado muy bien! ¡5-5! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hijo de puta! ¡No quieren terminar los cabrones! ¡Pero esto va a acabar! ¡Así que nada, chicos! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Poja, tío! ¡Que no acaba, loco! ¡Loco, que no acaba! ¡Hijo de puta! ¡Silenciaos quedáis! ¡Cabrones! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Yo no me he llevado nada! ¡No! ¡No lo sé! Bueno, da igual. Espero que os haya gustado. ¡Punto a el vídeo! ¡No me voy a poner el siguiente! ¡Adiós!